Gobernación de Córdoba lideró conmemoración del 20 de julio. Resaltando el valor, la templanza y el conocimiento de los héroes de la patria, la Gobernación de Córdoba lideró este 20 de julio la conmemoración de los 214 años del Grito de la Independencia de Colombia. Con una programación que incluyó reconocimientos y condecoraciones y el acostumbrado desfile militar, se realizó la jornada que congregó a cientos de familias monterianas. En el evento conmemorativo, se llevó a cabo el reconocimiento y condecoraciones a miembros de la Brigada 11 del Ejército, la Brigada de Infantería de Marina Nº 1, el Departamento de Policía Córdoba y la Policía Metropolitana. Con la medalla al mérito por la defensa a la patria, el Gobernador Erasmo Zuleta Bechara impuso la distinción a quienes han puesto su esfuerzo, valor y conocimiento en favor de la seguridad, convivencia ciudadana y el desarrollo social de la región. Durante su intervención, el mandatario de los cordobeses exaltó las virtudes de los condecorados y anunció importantes inversiones para el mejoramiento de la labor de quienes cumplen la misión de preservar la tranquilidad en el territorio. Debemos saber de dónde venimos, cómo lo hemos logrado y la independencia la hemos logrado gracias a esos héroes valientes que han defendido nuestro territorio, nuestra independencia, nuestra soberanía y nuestras libertades. Hace unos minutos, condecorábamos a miembros de la Fuerza Pública Activa, pero hoy quizás el mejor reconocimiento, la mejor manera de honrar a nuestra Fuerza Pública, a la Reserva Activa, a los veteranos y a quienes hoy no nos acompañan porque han dispuesto su vida para la independencia, la libertad y la soberanía del territorio, respetando a todos los miembros de la Fuerza Pública. Tras acompañar a cientos de familias cordobesas que vieron desfilar a los héroes de la patria, con su capacidad militar y logística, el mandatario de los cordobeses llamó a la comunidad a fortalecer los lazos de unión con soldados, infantes y policías.